Los peloteros mexicanos que no tienen lugar seguro en roster final al romper campamento han comenzado ya a dejarse ver. Es algo muy común el que los managers quieran darle temprano juego a esos elementos que pudieran ayudarles en un punto de la temporada. Al arrancar la fase de juegos de práctica es cuando menos vemos a los estelares, si acaso uno o dos turnos y se van. Ahí es donde elementos que no traen etiqueta de «seguros» entran en acción. Esteban Quiroz, por ejemplo, lució bien en el primer duelo de Boston en exhibición, se enfrentaron a un equipo colegial, disputó los primeros cuatro innings el apodado Pony. El caso es que su manager, Alex Cora, lo quería ver y que se sacudiera las ansias de ese primer duelo especial. Quiroz tendrá en los primeros juegos una buena cantidad de turnos al back. Una ventaja que lleva es que fue el propio Alex Cora quien recomendó su contratación. Lo vio desde el preclásico llevado a cabo en Mexicali, hubo seguimiento y ya lo tiene en sus dirigidos. Héctor Velázquez abrió el primer juego de la toronja, se vio bien en dos innings en blanco. El diestro fue una agradable sorpresa para ayudar a una rotación que parecía destinada a dominar la liga americana pero hubo lesiones y ahí fue donde llegó la oportunidad para Velázquez. Al igual que Quiroz, Héctor tendrá oportunidad de mostrarse temprano en los duelos de exhibición, Luis Urias con los padres es una gran promesa. Es muy probable que arranque en triple A pues los frailes tienen a Freddy Galvis para cubrir el shortstop y la segunda base la van a pelear Corey Spangenberg y Carlos Asuaje. Tal vez en septiembre o antes tenga posibilidad de subir, la idea es convertirlo en utility. Su manager Andy Green le va a dar la oportunidad de mostrar esa versatilidad deseada en la liga del cactus. Sebastián Elizalde va como invitado fuera de roster al campamento de los rojos. Más allá de lo realizado en invierno el Guaymen se necesita impresionar a un club que al parecer lo ve como jugador para dar profundidad a la organización pero no con la posibilidad real de pelear por un lugar en el roster para arrancar temporada. Todos los turnos que tenga Elizalde en Goodyear, Arizona, donde entrenan los rojos, serán de vital importancia para sus aspiraciones de quedarse por fin en el equipo grande. Luis César está en situación similar a Giovanni Gallegos con los Yankees. Tienen lugar en roster pero habrá que ver si se quedan ambos al arrancar campaña. César abrió fuego para los del Bronx. Le tocó ser abridor en el primer juego del manager a Aaron Boone. Daniel Castro busca acomodo con Rockies de Colorado. No será algo sencillo pero la gran defensa de Castro le puede ayudar. Al manager Bad Black le gusta priorizar con picheo y defensa. Esa puede ser una llave para abrir la puerta del roster de los montañeses. Son 32 los mexicanos que están en los campos de entrenamiento. En su mayoría tienen contrato y por ende un sitio seguro en la lista final. Hay otros, sin embargo, que se quieren quedar desde el arranque a finales de marzo. Gracias. Gracias.